Hola que tal, vamos a hablar de las asignaturas de matemáticas a ver como las puntuamos con este, como se llama esto, tier maker vamos a ordenarlas según nivel dios que es high level, A, B, C, D según mi gusto, esto va a ser muy personal, que no se ofenda a nadie las odio, a lo mejor que haya alguna ahí me gustaría aprenderlas y no se que son a ver, tengo que deciros, aquí estoy en twitch en directo como veis aquí, aquí el chat, lo podéis ver pero vamos a nivel gauss, yo pondré nivel gauss, correcto, correcto y vamos a ir ordenando según gustos personales espero que se vea bien, ya digo, aquí se van ordenando y vamos a ver como queda el cuadro final, vale venga, empezamos por, ya digo, yo estudié la carrera en la universidad de Murcia y hice la licitatura, yo tengo ya una edad, soy un boomer así que hice la licitatura y hay cosas que conoceré y otras cosas que no conoceré o a lo mejor las recuerdo de forma muy lejana que por algo será, ahí lo dejo, vale venga, vamos ahí, aquí os está saludando, gente de Youtube teoría analítica de números, siempre me ha gustado mucho yo le pondría de lo más alto porque me gusta mucho la teoría de números que es lo que hacía Fermat y me gusta muchísimo la teoría de números venga, eso ya está ahí serie matemáticas, me gusta la serie matemática pero sin pasarse la serie matemáticas, sobre todo las infinitas no sé si una C, es que la C estaba cerca de... voy a ponerla aquí, vale, ya habrá asignatura como veis aquí, cosas de numericos, a mí siempre me han gustado mucho siguiente, teoría de la medida es de la más abstracta pero no me gusta nada a mí nunca me ha gustado, no sé si le tengo que dar una vuelta más, pero lo siento, teoría de la medida hay cosas muy locas, que dices la distancia habitual, la que medimos nosotros una distancia euclidia, no cuenta aquí se mide de forma diferente, hay una distancia que se llama la distancia del taxi, que es la distancia más larga entre dos puntos en vez de ir en línea recta, haces las calles ¿no? para cobrar más así que vamos a seguir, venga geometría analítica análisis de la geometría, geometría analítica nunca he sido muy fan de la geometría, la voy a dejar aquí de momento, no me ha gustado mucho así que no lo tengo muy claro pero la voy a dejar ahí, teoría del orden yo ahí te voy a decir que no sé lo que es porque teoría del orden, ¿qué es? si es teoría del caos pero el orden tiene caos si es caos, te la pongo aquí arriba pero si no es caos, bueno, la voy a dejar ahí caos absoluto, ¿no? me dicen aquí, pues, si es caos es de las cosas que más me gustan, la voy a dejar en la A, no nivel Dios pero casi, ¿eh? porque el caos es maravilloso es que maravilloso topología wow topología siempre me ha gustado mucho pero tampoco sin pasarse, ¿eh? topología no es la ciencia de los topos la topología es muy loca te dice que dos figuras son iguales si las puedes deformar como si fuese plastilina sin recortar y sin hacer agujeros la deformas y te llevas una cosa a la otra por ejemplo la cara de Belén Esteban eso es topología y mucha gente más análisis armónico en los momentos no me gustaba nada no la odiaba la voy a dejar aquí con el paquete joder, geometría analítica me duele la voy a dejar ahí en la C geometría analítica porque es que ni fue un IFA ni fue un IFA análisis complejo me llegó a gustar un poquito pero sin pasarse no lo echo de menos no lo echo de menos ahí, ahí lo dejo análisis complejo análisis funcional uff yo tuve un profesor que después fue el rector José Orihuela Pepe Orihuela que la verdad que un tío con un carisma que te mueres un poco loco también hay que decir la locura siempre es interesante como persona loca siempre es interesante de compartir bueno, recuerda voy a dejar aquí con la B nivel Dios todavía no hay nada pero en la B análisis funcional para que veáis la teoría del orden es una rama de matemáticas que estudia varias clases de relaciones binarias que captura la noción intuitiva del orden matemático asunto sobre orden recoger los artículos que existen en relación esta teoría del orden relaciones binarias que capturan la noción intuitiva del orden matemático entonces lo siento pero sigo sin saber lo que es análisis numérico análisis numérico si me gustaba pero no mucho lo voy a dejar aquí con análisis funcional análisis real pues análisis real es lo que se conoce como cálculo y el cálculo lo voy a dejar con el complejo que ni fun ni fa ni fun ni fa cálculo cálculo en mayúsculas pues lo dejo con el paquete yo nunca he sido cálculo o sea análisis complejo análisis real y cálculo ahí en el paquete de las CES que ni FUS ni FAS cálculo de variaciones madre mía cálculo de variaciones lo siento no sé lo que es cálculo de variaciones tasa de variaciones supongo cálculo tensorial esto lo siento voy a dejar aquí no me gustaba no me gustaba análisis matemático análisis matemático es que son un poco repetidas ¿no? muchas de estas análisis matemático eso si tienes cálculo de riñón pues el cálculo renal ese no le gusta a nadie análisis matemático te lo dejo ahí con el grupo de criptografía si me gustaba mucho la teoría analítica de números y la criptografía economía mira toma odio la economía no me gusta nada me aburre muchísimo la economía siempre bromeo con la economía es la ciencia que predice el pasado pues toma ya toma ya física matemática me gustaría aprenderlas la verdad a mi no me dieron física matemáticas la daba en ecuaciones en derivadas parciales Paco Valibrea me enseñaba siempre algunos ejemplos pero me gustaría aprenderla de verdad grande ¿vale? de momento no hay ninguno nivel dios ahí lo dejo teoría de grafos pues mira yo he visto un poquito de teoría de grafos pero me gusta me gusta entre mucho y bastante 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 ve de bastante teoría de juegos teoría de juegos también aprendí poquito pero me gusta la teoría de juegos me gusta aquí incluso le pondría una c no sé no sé si una c venga teoría de probabilidad pues la teoría de probabilidad era un poco coñazo para que os voy a engañar está bien pero teoría electoral lo siento no sé qué es teoría electoral contabilidad las odio aritmética computacional supongo que hablará de cálculo numérico ¿no? aritmética computacional cálculo numérico aritmética elemental la aritmética de toda la vida igual que la aritmética de esta es que se repite un poco ¿no? pues la aritmética elemental a mí siempre me ha gustado muchísimo pero sin llegar al nivel Dios aritmética modular aritmética modular sí que es clave aquí ¿sabéis? esto de 1 más 1 son 7 pues es gracias a la aritmética modular porque 7 módulo 5 es 2 que es 1 más 1 así que ahí lo tenemos venga seguimos ahí aritmética pues bueno aritmética es que claro me gusta porque es todo lo mismo combinatoria mira con la combinatoria tengo una relación ahí como que sí pero tampoco ni fu ni fa me gusta pero tampoco me vuelve loco la geometría discreta es bonita pero sin pasarse una C como veis aquí aquí se está haciendo una campana de Gauss perfecta aquí nada sube, sube, sube y baja, baja, baja teoría de la decisión no sé qué es como no sea fiabilidad no sé matemática discreta sí que está guay matemática discreta voy a dejar en la B ahí está análisis de datos fundamental fundamental ahí arriba análisis de datos muy importante bonita sin pasarse o sea discreta sí señor la propia palabra lo dice cuando es discreta estadística descriptiva eso es un poco normal normal pero inferencia estadística sí que la voy a poner arriba porque es muy importante saber de inferencia estadística yo siempre digo que la inferencia estadística es como cuando tú vas al médico de cabecera que ese es el el muestreo estadístico también voy a dejar aquí en una B tú vas al médico de cabecera y esa estadística descriptiva te mira te mira y te dice bueno pues tienes un porcentaje de cosas por ahí y tal pero el de inferencia paramétrica de inferencia paramétrica no paramétrica de inferencia estadística es el que te abre los datos te infiere y sabes que te pasa con más precisión porque es inferencia es cuando hacemos test estadísticos ya podemos decir siempre la palabra esa de al 95% de significación podemos aceptar o rechazar si de momento no hay ningún a nivel Dios leí de los grandes números leí de los grandes números que bonita es ahora es una B bonita de B B de bonita estadística otra vez pues yo que sé si estadística en general la voy a dejar ahí como ni fu ni fa geometría algebraica geometría algebraica pues geometría algebraica igual que después estará algebra geométrica entiendo no 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 está algebra geométrica geometría algebraica me gusta más que la geometría normal porque le daba un sentido le daba una una expresión a todo lo que hacía esa geometría no solamente las las propiedades sino las expresiones vale que será un poco la forma de escribir la geometría geometría analítica me suena que ya estaba aquí ¿no? geometría analítica pues la voy a dejar al lado con otro color geometría aplicada lo voy a dejar aquí en enlaces la geometría ya digo siempre ha sido mi geometría diferencial me gustaba un poquito más la voy a dejar en la B la diferencial es la que trabaja el concepto también de geodésica que a mi me gustaba mucho además tiene una profesora muy buena que se llama María Glecifre Hernández Cifre teorías de dualidad como no sea esto de la cuántica no tengo ni idea de lo que es eso más tiempo es aplicada pues mira no me pongo nivel Dios porque todavía no sé a qué me estoy esperando a lo mejor después cambio pero de momento lo voy a dejar ahí geometría otra vez ahora la geometría geometría pues con la geometría esta es la geometría aquí con la geometría aplicada ni full ni fast algebra yo aquí estos son candidatos a ser alguno Dios algebra abstracta mira lo voy a dejar aquí en la A pero tiene toda la pinta de ponerla aquí el algebra es la máxima eso los dioses hablan de algebra totalmente yo pienso que el algebra es lo más Dios que hay algebra elemental si es elemental pues es chula pero es elemental no es nivel Dios o hay ecuaciones algebraicas sí eso es nivel Dios las ecuaciones algebraicas así está modelado el mundo la geometría de ecuaciones algebraicas eso es módulo Z esto era maravilloso geometría analítica esta ya repetida ¿no? geometría analítica aquí está te dejo al lado de otra geometría analítica de otro colorino ya son tres uno, dos y tres cada vez más grande como veis la figura geometría cambia pero no me engañan sigue siendo una C álgebra lineal me gustaba mucho pero no llega a ser nivel Dios álgebra lineal esto de las matrices sobre todo con matrices trabajo con matrices se trabaja mucho el álgebra lineal venga sistemas algebraicos computacionales pues muy importante ahora mismo trabajar esa parte ahí lo tenéis yo lo he puesto en la A no llega a ser nivel Dios pero es muy importante álgebra en mayúsculas con grande pues aquí voy a poner aquí nivel Dios los Dioses de las matemáticas espacios vectoriales ahí eso es álgebra lineal ahí lo tenéis pero en álgebra yo tenía un profesor que se llamaba José Ramón Caruncho que se murió cuando estaba terminando en la carrera bueno estaba yo terminando el máster y era una persona muy especial hacía unos libros increíbles de problemas muy bien muy didácticos y muy bien explicados teoría adictiva adictiva supongo que sea teoría de números adictiva voy a dejar ahí con la teoría de números aritmética modular ya digo esto es lo que hace el álgebra modular ¿dónde la he dejado? aquí no también se llamaba la aritmética modular también se conoce como aritmética del reloj porque es lo que hace el reloj que 12 más 1 es igual a 1 después de las 12 una hora después de las 12 la 1 pues esto es la aritmética modular módulo 12 en ese caso por eso digo que 1 más 1 son 7 en aritmética modular de módulo 5 teoría de números algebraicos esta es más complicada yo por ejemplo la di poquito la voy a dejar ahí en la B porque no me gusta tanto teoría de números me gusta muchísimo la teoría de números la voy a dejar en nivel 10 aquí adictiva de números no la he puesto en nivel 10 porque adictiva me despista me despista de hecho la dejaría para no despistar la dejaría aquí abajo no sé qué es adictiva igual que teoría aquí analítica de números entiendo que es lo mismo que teoría de números pero por ahí analítica entiendo que no es una teoría con sus teoremas y esas cosas ¿vale? ecuaciones diferenciales la física está diseñada por ecuaciones diferenciales así que la voy a dejar a nivel 10 porque el universo todo lo que se mueve todo cualquier cosa de movimiento al final se simula con ecuaciones diferenciales en la pandemia el modelo SIR son ecuaciones diferenciales que es el modelo epidemiológico por excelencia investigación operativa pues trabajo ahora mismo en eso no te voy a decir que mal pero tampoco me flipa me gusta análisis de Fourier pues no era muy fan no era muy fan pero tengo que reconocer que es bonita es bonita de narices es bonito el análisis de Fourier Fourier a muerte cálculo de variaciones pues yo que sé no sé lo que es eso como no sea tasa de variación pero eso no es una teoría entera programación matemática muy importante una programación matemática teorema de sistemas ni idea de que es eso tener información con Claude Shannon pues mira eso lo voy a poner nivel dios gracias a Claude Shannon y a la teoría de la información tenemos ahora lo que tenemos de internet codificado encriptado eso la tarjeta de crédito para arruinarnos tenemos todo eso gracias a la teoría de la información didáctica de las matemáticas pues mira ni fun ni fa lo voy a dejar ahí como me gusta pero tampoco me apasiona modelo matemático que os voy a contar de modelo matemático cuando es el lenguaje no me voy a poner nivel dios porque viví en el mundo de la imperfección de los humanos o sea me gusta mucho pero no puede ser nivel dios porque es que es el mundo de los humanos no puede ser a ver la teoría aditiva de números trata de sobre la estructura aditiva de los enteros la conjuntura de Goldbach es teoría aditiva de números ostras pero esto es lo mismo que teoría de números ¿no? no entiendo la diferencia de teoría aditiva de números lo he dejado aquí no entiendo la diferencia si es eso yo a Goldbach lo pongo aquí ojito ojito que lo pongo aquí en nivel dios lógica matemática pues tengo que decir que la veía muy interesante pero a mi fue un ne voy a dejar en la C o en la B en la C de hecho la voy a dejar abajo en la D teoría de modelos teoría de modelos teoría de modelos me gustan los modelos matemáticos pero la teoría de modelos es un poco pesada un poco coñazo la voy a dejar aquí en la D también teoría de conjuntos si me gustaba mucho teoría de conjuntos forever nivel ñe sí nivel ñe overbooking en la C hay mucha teoría de demostración no sabía que había una teoría entera pero tiene que ser chula yo no la he dado teoría de demostración ¿cómo se demuestra? entiendo pues por inducción inducción inversa por reducción al absurdo por frases lógicas yo que sé teoría de computabilidad no sé lo que es teoría del orden no sé lo que es teoría de grupos teoría de grupos sí me gusta muchísimo teoría de grupos teoría de conjuntos teoría de grupos teoría de anillos todo eso me encantaba Galois madre mía Galois va arriba con las con las evasiones diferenciales digo con las evasiones algebraicas aquí teoría de Galois que ahora hablaremos de Galois eso merece un vídeo entero Galois curvas y superficies pues lo voy a dejar con la geometría incluso lo voy a dejar aquí en el un poquito más porque curvas y superficies hay una exposición que se llama Imaginary que sí que me gusta bastante mecánica yo no la he dado así que la voy a dejar aquí me gustaría aprenderlas AS y vectorial es que no sé exactamente a lo que se refiere a la AS y vectorial no sé AS y multivariante este sí que lo considero muy importante y más en estos tiempos voy a dejar en la A en la B tampoco sin pasarse procesos estocásticos también lo veo importante teoría de colas eso no he aprendido mucho pero lo veo muy importante ahora mismo cualquier cosa que sea en una simulación en quien llega antes en esta situación pues lo voy a poner aquí como algo muy interesante por ejemplo cuando construyes un edificio las salidas las entradas todo esto se estudia a través de la teoría de colas incluso el tráfico se estudia como teoría de colas mi línea de datos la veo súper importante pero a mí me aburre un poquito así que la voy a dejar en la B como bonita pero ahí se queda ¿vale? métodos numéricos también me gustaba además tuve a Payares y Esquembre de Profesores métodos numéricos y tengo buen recuerdo lo voy a dejar en una B buen recuerdo B de buen recuerdo hay historias matemáticas mira me ha gustado mucho más de ellas así que lo voy a dejar en nivel Dios porque la historia matemática te pone el marco de lo que estás estudiando y te hace entrar en lo que estás estudiando te logras con eso entender lo que lo que haces ¿por qué el teorema de tal? gracias a la historia no entiende el por qué no el que sino el por qué eso me gusta mucho topología algebraica pues es muy loca y merece ser de las más altas no es nivel Dios pero topología algebraica pues esto que he dicho que era la deformación de las figuras darle una expresión darle el álgebra a esto es muy loco muy loco y muy chulo muy interesante topología diferencial la verdad que no no sé qué es pero supongo que será una mezcla en geometría y topología la voy a dejar ahí me gusta aprenderlas como el chiste ¿no? del perro que se llama mis tetas topología general o conjuntivista ese sí me gusta también conjuntivista una B esta de aquí la voy a dejar en no sé qué son porque no realmente no sé qué son ahí te voy a dejar el orden la voy a dejar aquí si recomiendo algún libro de historia de las matemáticas cualquiera de Antonio Pérez Sanz cualquiera de ellos es buenísimo en historia de las matemáticas y ya está guardamos esto y espero que os haya gustado y que estéis de acuerdo o no pero bueno esto es una opinión ya digo esto es mi opinión save and download y zaska zaska y ahora haremos más vídeos pero de momento este era el juego que se ha puesto tan de moda y quería compartirlo con las asignaturas de matemáticas así que por instrucción N más 1 sigo aquí con lo de Twitch ¿dónde están? aquí lo de Twitch podéis seguirme y esas cosas lo pongo en grande que se quede claro podéis seguirme y esas cosas N más 1 aquí lo de Twitch lo de Twitch lo de Twitch lo de Twitch